El pasado sábado el cielo mostró una superluna más brillante y grande que lo habitual, debido al paso de nuestro satélite natural por el perigeo, el punto de su órbita más cercana a la Tierra. La diferencia de tamaño aparente de la luna llena se debe a la forma elíptica de su órbita y una parte de la misma se encuentra unos 50 mil kilómetros más cerca de nuestro planeta que la otra. La parte de la órbita más lejana de la Tierra se llama el apogeo. Los científicos señalan que la luna en el perigeo parece un 14% más grande y un 30% más brillante que en el apogeo. Los especialistas recomiendan disfrutar del espectáculo cuando la luna está más cercana del horizonte, o sea, justo después de su salida o antes de que se ponga. Además, los aficionados a la astronomía señalan que a la hora de elegir el punto para observar la superluna es mejor encontrar un paisaje donde haya árboles o edificios. Si estos objetos aparecen detrás de la luna, la ilusión óptica del tamaño enorme del satélite terrestre es aún mayor. El fenómeno provocó también una mayor actividad de las mareas, pero no hay razón para preocuparse. Si la noche del 5 de mayo fue el momento en que el satélite natural de la Tierra se encuentra en su punto más cercano con el planeta, por lo que puede admirarse más grande y más brillante que de costumbre. La agencia espacial NASA de Estados Unidos calcula que fue a las 22 con 34 minutos centro de México que ocurrió el fenómeno luna de perigeo. Aunque no existen evidencias científicas de cambios en el comportamiento humano por efecto de la luna, la NASA no deja de mencionar que el folklore le atribuye sucesos extraños. Supuestamente se incrementan las admisiones en hospitales, la tasa de criminalidad se eleva y la gente se comporta de forma extraña. Incluso la palabra lunático precisamente proviene de la palabra en latín lunaticus que le dio el nombre a la luna. Con imágenes de Iván Dorantes reportó Samuel Castro. ¡Gracias!